veranito y se antoja un helado amigos y para qué salir de casa si lo puedes hacer tú mismo con este gadget de cocina que tenemos para revisar hoy en el canal la máquina de helado de cuisina te cuento todos los detalles de este gadget de cocina que todos en tu casa lo amarán así que no te muevas ni un segundo de ahí este review forma parte de un playlist gadgets para el hogar que ha tenido mucho éxito bueno digo mucho éxito porque lo ven cuatro personas los otros lo ven tres personas y que ya es un 25 por ciento de más visualizaciones así que seguiremos revisando gadgets para el hogar gadgets inteligentes no inteligentes de todo tipo de gadgets para el hogar preso y competencia este gadget de cocina la máquina de helado de cuisina tiene un precio original de 3500 la mayor parte del tiempo lo encuentras en promoción y yo lo alcancé a encontrar en 2300 hay otras opciones en el mercado este en particular no trae compresor es decir que necesitas congelar el receptáculo donde va el helado previamente para que funcione hay unos como el winter que les voy a poner aquí arriba que cuesta cinco mil quinientos también en promoción y ese si trae compresor para que no tengas que congelar el receptáculo donde va el líquido y donde se mezcla el helado y otra el y la vi más o menos de las mismas dimensiones que vale tres mil trescientos cincuenta también lo puedes encontrar en promoción y ese también necesita que congeles el receptáculo donde va la mezcla del helado y hay uno que encontré en amazon muy raro porque es una mezcla entre panificadora y máquina de helado del plava que está en dos mil quinientos entonces es una cosa rara pero bueno tienes un dos en uno así que para escoger hay muchas opciones y muchas marcas a mí me llamó la atención este de cuisinar le tenía echado al ojo hace rato porque es una marca reconocida el diseño la verdad que está bastante bien logrado es lo más compacto que puedes encontrar en este tipo de máquina y siempre me ha llamado la atención los gadgets de cocina así como los otros gadgets también ficha técnica 110 también está la versión de 220 pesa 12 libras las dimensiones aunque no lo va a estar cargando son 33 centímetros aproximadamente 24 y 21 de profundidad no es el más chico del mercado pero teniendo en cuenta que la capacidad de dos litros pues está bastante compacto para ponerlo en marcha es muy sencillo señores porque esta una de las cosas que me gusta de esta máquina de helado de cuisinar es que es muy simple y lo puede manipular cualquier persona tienes un receptáculo que es donde va el helado es la parte de afuera es de plástico el interior es de metal y dentro tiene un líquido que necesita congelarse para hacer helado no hay mucha ciencia es oxigenar una mezcla a bajas temperaturas y la oxigenación se da con una paleta mezcladora y la temperatura baja pues con el líquido refrigerante este a temperatura de congelación hacerlo hielo literalmente esto este receptáculo lo vas a tener en el refri en el congelador por de 12 a 24 horas una vez que lo tengas ese tiempo solamente lo tienes que embonar aquí en esta perillita que está acá que es lo que va a dar vuelta este rotorcito embona perfecto ahí pones la paleta mezcladora la paleta mezcladora no va atada nada la paleta mezcladora embona en esta parte de acá una de las cosas que me gustó es que lo hicieron muy sencillo los de cuisinar para no romperte la cabeza esta tapita en las cienbras por aquí vas a verter la mezcla tienes una botonera es muy simple estar stop tres opciones helado gelato el helado es con de yogur gelato el helado que conocemos y bueno no sé si es al revés pero ahí lo buscan ustedes y sorbet que es el helado este que no lleva leche el timer y listo ya se me está haciendo agua la boca el timer lo pueden poner desde 15 minutos hasta 40 minutos el sorbete va a estar en 15 minutos y el helado va a estar entre 30 40 minutos va a depender de la mezcla para ponerlo en funcionamiento seleccionan el programa aquí les regulan el tiempo dan start y stop y listo vieron que es bastante silenciosa es una maquinita compacta que puedes tener en cualquier lado de tu cocina un gadget de cocina más no le viene mal a nadie y esto para el verano está perfecto una vez que termine de hacerse helado te va a anunciar con un pitido que ya terminó lo que vas a hacer es tratar de sacarlo para otro recipiente porque aquí se mantiene frío por unos 20 30 minutos y para que no pierda el punto congelación pues lo debes meter al refrigerador a la parte del congelador que si los recomiendo señores totalmente con esta maquinita en tu casa sin gastar mucho porque vale dos mil trescientos cincuenta pesos que son unos 110 115 dólares no tienes que gastar mucho puedes controlar la calidad de los helados que consume sobre todo el azúcar y las grasas y tener pues si te encanta el lado que en mi caso es así me fascina el helado y puedes tener la mezcla que tú desees siempre cuidando los ingredientes para toda la familia porque dos litros de helados señores son dos litros de helados y que te va a alcanzar por un buen rato y esto ha sido todo espero que les haya resultado interesante este gadget de cocina si estás pensando ahora que viene el veranito en comprar uno pues te dejo el link en la descripción nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana